Y ya han llegado las consecuencias de un año complicado para las elecciones mexicanas, tras una eliminatoria de la selección mayor que no fue la mejor, aunque finalmente terminaron haciendo los mismos puntos que el líder de la CONCACAF, no convenció, genera incertidumbre, dudas, poco entusiasmo en general lo que pueda ocurrir en Qatar, pero a eso se sumaron dos fracasos recientes que hemos estado platicando, por supuesto el de la selección juvenil, que no califica al Mundial Sub-20, por ende no califica tampoco a Juegos Olímpicos, que es un durísimo golpe, mi querido Pascal, porque estamos pensando en que México para la próxima Copa del Mundo será anfitrión y nada sería mejor que tener un proceso completo con selecciones menores que hagan un buen papel y que además permita que los jugadores vayan adquiriendo la experiencia necesaria para ser parte importante del proyecto 2026, jugando la Copa del Mundo en nuestro país. Y no quiero ser ave de mal agüero, pero falta todavía un reto, importante que es el de Qatar, para poder evaluar este proceso de selecciones. Claro, claro, y es el más importante siempre, aunque claro, un tema a favor siempre de los directivos y en este caso de John de Luisa, por lo que John de Luisa se mantiene al frente de la Federación Mexicana de Fútbol, porque ahorita a donde iba es que Gerardo Torrado se va, es destituido como director de las selecciones nacionales, Ignacio Hierro como director deportivo y por supuesto Luis Pérez y Mónica Vergara, técnicos de la selección juvenil y de la selección femenil que han fracasado. Se queda John de Luisa, ¿por qué? Porque dentro de todo, Pascal, para los dueños del balón, lo importante es la Copa del Mundo. Con calificar a la Copa del Mundo, México asegura millones de dólares, asegura los patrocinios que ha estado presentando en últimas semanas el señor John de Luisa. En lo deportivo, claro, como bien lo dices, lo más importante es eso. Y si la selección no califica a la segunda ronda de la Copa del Mundo, pues entonces estaríamos hablando del mayor fracaso del fútbol mexicano, quitando obviamente 90, en donde la selección no puede terminar de calificar, es eliminada por el tema de los cachirules. Obviamente el mayor fracaso del fútbol mexicano en las últimas décadas no calificara el Mundial de España 82, pero ya hablando de Copa del Mundo, con una selección calificada, pues el último gran fracaso que tuvo el fútbol mexicano, lo recordarás muy bien, Pascal, Argentina 78, con aquella selección que va y es goleada en los tres partidos, inclusive goleada por Túnez, goleada por Polonia, y la paliza que le propina Alemania aquel 6 por 0 en el Mundial Argentino. Entonces, pues desde entonces México no tiene un fracaso participando en una Copa del Mundo, porque después fue Mundial de 86, México tiene su mejor participación por mucho, la única ocasión que México ha ganado un partido de segunda ronda de Copa del Mundo es en el Mundial de 86, y del 94 a la fecha, México siempre se ha metido a octavos de final. Nunca ha podido ganar un partido de segunda ronda en ese periodo, pero sí ha logrado meterse entre los 16 mejores. Entonces, pues ahí está... Y hoy está en duda, ¿no? Y hoy está en duda. Es una realidad que está en duda, Pascal, porque aunque México llegó con dudas también al Mundial anterior, pues precisamente existían esas dudas, y México terminó sorteando bien la primera fase, aunque termina quedando eliminado en octavos de final, y ahora pues sabemos que es una primera fase dura enfrentando a Polonia, que aunque no anda tan bien, es un equipo duro del nivel de México. Por supuesto, está Argentina en el grupo, está Arabia Saudita, que es una incógnita, y México tendrá que buscar evitar que este sea el peor proceso de selecciones nacionales en los últimos 30 años. De momento, no es el mejor, porque no hay que olvidar que el año pasado México pierde la final de la Copa Oro y pierde la Nations League contra Estados Unidos. Gracias.